Hola soy Tetrom y estamos en un vídeo de Brawl Stars suscríbete a mi canal. ¡Vamos! ¡Vamos! Si feat разбínala que ha comenzado esta guerra te voy humillar y haré que te comas toda la tierra. Quiero siempre ganar copas y de paso el estelar. Elige un modo Tomó un Brawl, al que ya vamos a empezar. Ponte a Shelly. Si vamos a atrapa Gemas. Saquea como Bandita. Nadie te dará problemas. El estrella que te dee te hacia que más ropas te pegas. Si se rompe todo el suelo es porque ni ta llega. Tierna y como un pandie y su gran oso te derriba. Ten cuidado con el perro si lleves el skin de Shiva, Cold disparas ráfagas de balas para Romperte la cara, este rockero foratido viene y te lo aclara Un guardia imperial con pistoletas o destroza Como el puto bull que te desaparece si te roza Tiene ira de vikingo y energía de un deportista Se esconde como una rata y te borra de la lista Abre bien los ojos, vamos a supervivencia Para ya si no hay problema, elimina la competencia Una niña veraniega o guerrera medieval El superrotorreta al Godard solo viene a rematar Roca el devastador, viene a derrumbar A punta de mis hilazos, el mapa fue de tu ñas Y se viste de rapero, entitúmenes un danzante El barril de dinamite causa un daño fulminante ¡Cabum! Gomete la TNT picante, se pone atrás del muro Listo para bombardearte, explotaste y no sabes lo que te paso En el suelo escondida, las minas de Bob Gomeka dorado te mata con tres flechazos Riki su lluvia de bombas te vuelan en mil pedazos Sin hablar de su cabeza, corre que te alcanza Ya la tienes muy cerca, rindiqui descansa El primo de un salto te ha caído encima El rudo de los rugos es más fuerte que John Cena Cuerpo de Ricardo Milos es el rey de la partida Barrilanza bombas molotov que acaban con tu vida Ten mucho cuidado, si va de repostero Hazte un lado, si el conejo lleva fuego Poco te rompe tu poco, mientras cura poco a poco Te toca una melodía que a tu cora deja loco Pero no le creas, pues es poco romántico Enfrente a Tarrosa y tu final será muy trágico Cuando llegó con su escudo destruyó el balance Repartiendo puñetazos con un gran alcance Ven y saca su cañón y te mata con pasta Y aunque sea una pirata, tiene huevos de pasco Aquí viene el subnormal, conocido como Darry Rueda a rueda y te atropella como una llanta de Hot Wheels Voy con rico, el mejor en el atraco Si muevo borrico con esmeras das masacro Disfruto tu derrota comiendo palomitas Pero si cara taca, del camino te quitas Minero temerario con un pico de diamante Gira como play play Una fuerza impresionante, a veces le suplicas No me dispares por fin Acércate y escapa al estilo de Mary Poppins Abra paso, viene Frank, el amor del Baron Brow Cerebro de cavernícola con fuerza de un titán Estunea, luego plata y te quita del medio Causa mas terror que un robo blanco en el asedio Ah, cura los aliados y ametrallas sin temor De todo Brow Starr esta mujer es la mejor Porque cuando estas en crisis la vida te va a salvar Vivi la chica rebelde esta lista para batear Envio una bola de chicle que rebote y se regresa Ah, mira como se marca un jorrón con tu cabeza Es cara, emulsadora, tara, prepara el tarot Del agujero negro nadie tiene salvación El futuro es brillante porque ella va a ganarte Aquí viene el genio, pero quiere acercarte No intentes largarte o la pared vas a tragarte Y desearás con ganas que no pueda agarrarte Gordy es el asesino veloz, la muerte y enterradores Banda con la skin de la Yuwoki es bastante aterrador Eres su presa, te esta cazando Y no lo ves ni medir, se quita el sombrero, se esta peinando Hoy te toca morir El mundo los quiere por su alto potencial Tienen un poder abrumador, es casi celestial Ellos pasan y destruyen sin piedad al adversario Les presento con honores a los legendarios Crow, grita y te deja tu nito Asesino tóxico, en su lista eres el próximo Sus plumas te arderán como el fuego que al fin escure Tu veneno mata lento y el cuerpo te lo aturde Spike, Alive, te mete tres strikes A cada uno de los tankers le dice bye bye Si las espinas llevan curvatura, no va a fallar Mira su cara feliz, con ansias de matar Se acerca lentamente y no lo puedes ver No sabes por donde atacan, no te puedes defender Cuando León se te avalanza con una gran velocidad Te clavará las shurikens, no tendrás piedad La víctima que le elija, desaparecerá Tu muerte será muy rápida, no te dolerá El asesino de asesinos, puedes llamar Rojanwick Y disfruta su paleta, mientras se ríe de ti Quiero ser el mejor y estar en el tom mundial Cruzo el camino de copas, voy a llegar al final Todos intentan detenerme, pero no va a funcionar No me sirve el autoain